Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos al canal OZ Producciones, donde estaremos rindiéndole un homenaje al gran maestro Silvio Brito, el pequeño gigante de la canción, con su música vallenata, con su espectacular voz de Colombia para el mundo. Es innumerable la cadena de éxitos convertido en canciones por el pequeño gigante del vallenato. Si consideramos que su público vive aferrado a canciones como Mi Poema, Solo Promesas, El Ángel del Camino, Belinda, El Mocoso, Horizonte, Compañero, Besos, Vine, Tú y el Mar, Sobre mi vida la tuya, me quito el nombre, en carne propia, a mis hijos porque, Tú eres el amor, pecadora, sentencia, mensaje a papá, sueño con María, camino alegre, contigo y sin ti, el pechichón, la novia del viento, la santa que dice mentiras, me tiré la vida y quién te creías, entre muchas otras. Maestro Silvio Brito, para nosotros es un gusto tenerle aquí. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. Maestro, ¿cuántos años de vida artística en este bonito arte musical de interpretar vallenatos? Bueno, ya en el mes de febrero próximo serán 34 años de vida artística. Maestro Silvio Brito, ¿cómo se da en usted entonces el que le gusta interpretar vallenatos? Bueno, primero que todo yo siempre fui desde niño interesado en ser músico, en cantar de pronto, en cualquier cosa que me tocara hacer dentro de la música, porque nosotros los britos somos dinastía musical. Todos nos dedicamos a la música. Habemos cantantes, compositores, acordeonistas y, bueno, ejecutores de diferentes instrumentos. Por ejemplo, mi papá, en aquella época remota del vallenato, cuando solamente se utilizaba el acordeón para las parrandas, entre amigos, para su diversión. Yo escuchaba cantar a mi papá y siempre fui un enamorado de la voz de él. Me parecía que tenía una voz muy linda, muy hermosa, una voz muy diáfana y además muy potente. Y desde niño pues yo me he fijado en él como cantante y de verdad que siempre quise ser como él. Luego de eso pues sí comienzo ya de jovencito a tener ya inquietudes importantes. Me puse a hacer canciones. Hice una canción para mi papá, destacando pues sus dones como cantante. Y la presenté, primero que todo, en el festival de la junta, en su tercera versión y ahí salí ganador. El jurado la declaró poder de concurso porque querían que de pronto la canción fuera presentada en el festival vallenato en Valledupar y por eso la declararon como fuera, como es, fuera de concurso para que no fuera a tener impedimento para ser presentada allí. Pero bueno, hubo problemas. Uno de mis grandes amigos desapareció trágicamente como fue Freddy Molina, que era una persona muy interesada pues en ayudarme. Y bueno, yo después la volví a presentar en el festival del retorno en Fonseca, allá en el pueblo y también salí ganador con esa canción. Hay varios grupos como Jesús Torres, José Hilario Gómez, quienes ya tenían su grupo conformado. Pues me fueron dando chance en un grupo bello y ahí fui creciendo musicalmente hasta que me independicé, ¿no? ¿Cuántos álbumes tiene ya en su haber, maestro? Bueno, si mal no recuerdo deben ser unos 29, 30. ¿Cada cantante tiene sus compositores preferidos o autores de canciones que tienen sus intérpretes preferidos? En este caso, ¿a qué autor usted le ha grabado más, maestro? Bueno, está entre Hernando Marín y Mateo Torres. Yo creo que han sido a los que más le he grabado. Ya que habla del gran compositor de música vallenata, Hernando Marín, háblenos un poco de él, de la amistad para con usted, maestro. Bueno, nosotros fuimos contemporáneos. Yo pues me dedicaba al canto y él se dedicaba a la composición y solíamos hacer muchas parrandas juntos. Siempre estábamos los fines de semana pues pendientes de hacer la parrandita o de colarnos en alguna parranda a mostrarnos como artistas, ¿no? A mostrar nuestras aspiraciones. Y siempre con él pues conviví en ese aspecto de la música. Ya después cuando fui independiente y que comencé a grabar mi primer disco, siempre conté con una de sus canciones, ¿no? Siempre estuvo bien pues darme una de sus canciones para que yo se la grabara. Es el maestro Silvio Brito con nosotros aquí en los especiales del canal OZ Producciones. Gran historia la que nos está contando el maestro Brito en este encuentro, en esta entrevista que logramos hace ocho años, en el 2011. Regresaremos con una segunda y última parte con el maestro Silvio Brito, nacido en Fonseca, en el hermoso departamento de La Guajira. Ya regresamos al canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, les presento Otoniel Zapata Murillo.